¿Akebi-san? ¿Estás bien? ¡No! ¡Yo! ¡Solo imagino las posibilidades! ¡No! ¡Soy! 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 Bueno, vamos a ver las pruebas ¡Soy! Uff, solo imagina las posibilidades ¡M.P.I. Open up! ¡M.P.I. Open up! ¡M.P.I. Open up! ¡M.P.I. Open up! ¡Carles! ¡Veo el cielo! ... TAMino Eso no me lo esperaba Su... ¡Más luz! ¡EOGEN! ¡¡808 happens!! ¡Chale, ya la cague! ¡CHALE! ¡PABRECITA! ¡JAJA! ¡QUIERO MORIRME! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! jajajaja